Si así fuera que te esforzarás sin descansar Y llevarás un alma al Señor Cuán grande tu gozo será con él En el reino de nuestro Padre Cuán grande tu gozo será Mis corderos oyen mi voz Mis corderos oyen mi voz Los conozco, los conozco Y me siguen, me siguen a mí Y siempre me seguirán Si así fuera que te esforzarás sin descansar Mis corderos oyen mi voz Los conozco, los conozco Y me siguen, me siguen a mí Cuán grande tu gozo será Tras dejar el sepulcro Jesús fue hasta el mar Y le pregunto a Pedro ¿Me amas tú a mí? Señor, bien sabes que si te amo yo Entonces Jesús mandó a todos dar tu amor Si así fuera que te esforzarás sin descansar Mis corderos oyen mi voz Los conozco, los conozco Los conozco, los conozco, los conozco Y me siguen, me siguen a mí Cuán grande tu gozo será Cuán grande tu gozo será Cuán grande tu gozo será Cuán grande tu gozo será